¡Los juegos son para niños! Eso es algo que muchos padres de familia solían decir, pero los padres de hoy jugaron con esos juegos. Gracias a tres décadas de experiencia de los videojuegos, estos gamers de la vieja escuela saben muchas cosas que la generación actual ve con desdén. Hoy veremos algunas de esas cosas que solo un veterano podría reconocer. Así que prepárate para una lista de 10 cosas que solo serán familiares para jugadores de antaño. Número 1. Look and Play. Si creciste con NES, Mega Drive, Nintendo 64 o el primer PlayStation, no tenías que iniciar sesión en tu consola. No había cuentas personales. Solamente eras tú, tu consola, el control y el videojuego. Tan solo era cuestión de conectar la consola al televisor, insertar el cartucho o disco y a jugar, se ha dicho. Muchas veces esta función se considera adicional en tiempos modernos, pero era un estándar en aquellas épocas. Número 2. Sin actualizaciones. Cuando comprabas un juego, era un juego completo. Era un producto terminado que podía ser bueno o malo, y no había manera de cambiarlo. Cosas como parche del primer día no existían, y los juegos debían ser aprobados rigurosamente antes de ser lanzados. No es por nada que existía el sello de aprobación de Nintendo, y era algo que tenía mucho significado en aquel entonces. Las compañías japonesas no querían tener el mismo destino que tuvo Atari unos años atrás. Y por esta razón, cada juego debía de ser un gran producto. Una vez lanzado al mercado, no había vuelta atrás. Número 3. Compatibilidad de televisores. Si vives en Europa o Australia, juegas en formato PAL. Si juegas en América, seré en formato NTSC. Esto siempre ha sido así, pero en aquellos días la diferencia no tenía nada que ver con el bloqueo de regiones o para evitar que los jugadores importaran juegos más baratos. Había una situación complicada con los televisores y sus formatos de pantalla. Las televisiones PAL corrían a 25 cuadros por segundo y tenían 625 líneas, mientras que las NTSC corrían a 30 cuadros y tenían 525 líneas. Lo que hacía que las consolas no pudiesen funcionar en otro formato que no es debido. Lo que hacía que una consola americana no funcionara en una televisión europea. Después de un tiempo, también hubo diferencias entre el frame rate con PAL a 50 Hz y NTSC con 60 Hz. Número 4 Tarjetas de memoria Si juegas en una consola, puedes guardar tu progreso, imágenes y videos en el disco duro. Si juegas en una portátil, tienes el almacenamiento interno o memorias ESD. Pero muchas de las primeras consolas usaron CD-RAMs. También utilizaron tarjetas de memoria especiales para guardar datos de los juegos. Los mejores ejemplos son Sega Dreamcast y los primeros dos PlayStation, que usaban tarjetas especiales diseñadas para sus juegos. Si no tenías una tarjeta de memoria, no podías guardar tu partida. Número 5 Líneas directas Cuando te atoras en un juego, buscas una guía en internet, que sea escrita o en formato de video de YouTube. Pero en los noventas, no existía el internet como lo conocemos. Cuando uno se atoraba en juegos, llamabas a una línea directa, escribías tu problema a una persona y te ayudaba a superarlo de alguna forma. Si no sabía la solución, la buscaba y te llamaba de inmediato. Suena muy raro en estos días, ¿verdad? Pero era muy normal en esa época. ¿Alguna vez llamaste a la línea directa de Nintendo? Número 6 ¿Continue? Cuando jugabas juegos en los ochentas o noventas, tenías un número limitado de vidas. Si apestabas tanto que perdías todas, no era el final del juego. Salía a la pantalla para continuar con un contador de tiempo y debías aceptar antes de que se terminara o perderías tu progreso. No había ninguna forma de guardar tu partida. Este tipo de sistemas venían en Arcadias y era para poder conseguir más dinero de los jugadores. Hoy en día, podemos ver este tipo de prácticas en juegos gratuitos en los celulares. Número 7 Vibración Hoy en día, todos los mandos tienen vibración, sin importar que juegues en el PlayStation 4 o el Xbox One o incluso el Switch. Pero hace 20 años, esto era una novedad. Nintendo introdujo el Rumble Pack para su mando de Nintendo 64 y era una pieza separada que debías insertar a tu mando. Unos años después, también hicieron lo mismo para el Nintendo DS, pero no fue muy popular. Sony hizo algo muy similar, aunque no fue tan memorable como lo que hizo Nintendo. En noviembre de 1997 lanzaron el control DualShock como una mejora del control original del PlayStation. Y desde ese entonces, todas sus consolas fueron lanzadas con mandos que vienen con vibración integrada. Sin embargo, Sony cambió eso por la detección de movimiento con sus primeros mandos del PlayStation 3, lo cual no fue muy bien recibido y fue cambiado rápidamente por mandos con vibración. Número 8 Códigos Con la mayoría de los juegos populares hoy en día, siendo experiencias exclusivas en línea, los códigos son una reliquia del pasado, aun cuando hablamos de los juegos para un solo jugador como Skyrim. Solamente hablamos de modificarlos, mas no de hacer trampa. Sin embargo, en los días de antaño sabré el código que hacía el chico más popular de la escuela. Si sabías cómo sacar dinero infinito en GTA o el famoso código Konami para sacar guidas extras, ¡Eras el chico más genial del pueblo! Número 9 Game Genie En los tiempos de cartuchos, había un genio en una botella que podía hacerle hack a todos tus juegos. Este era Game Genie, una pieza de hardware que podías usar para modificar temporalmente los datos del juego. Otras compañías hicieron productos similares como el Cade Break y el Game Sharp. Las consolas de Nintendo y Sega podían usar diferentes variaciones del Game Genie, y hasta hubo una batalla legal entre los creadores del mismo. Y Nintendo, el cual ganó Galoff eventualmente, hoy en día aún existen los Game Genies, como soporte para emuladores y hasta una versión para el PlayStation 3. Número 10 Soplarle el cartucho Las consolas más antiguas funcionaban con cartuchos, los cuales decían conectar el cartucho. Si no funcionaban de manera apropiada, podías limpiar los conectores. Y fue aquí donde nació el mito de soplarle a los cartuchos para que funcionasen mejor. Sin embargo, quizás debíamos ser más cuidadosos, ya que la mayoría de los coleccionistas han llegado a la conclusión de que solamente oxidabas los pines. Porque estás aplicando humedad al cobre, y puedes hacer que se oxide. Pero cuando éramos más jóvenes, de verdad pensamos que soplar los cartuchos resolvía nuestros problemas. Aunque la verdad a mí siempre me funcionó. Por si se preguntaban, la manera correcta de limpiar los cartuchos es con un pequeño cotonete o hisopo, y con alcohol isopropílico. Muy extraño y raro, ¿no? ¿Eres tan veterano que recuerdas estas cosas? ¿O aprendiste algo nuevo? Hazlo saber en los comentarios. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, darle like al video y suscribirte a Zooming Games para más videos como este. Hasta la próxima.